Desde el año pasado venimos reactivando, pues tuvimos la fortuna de reactivar esta agrupación que llevaba más de 10 años sin hacerse, en cabeza de nuestro coordinador de bandas. Y bueno, el año pasado tuvimos la primera temporada de este campamento, se hizo en el centro. Este año tenemos la fortuna en el mes de octubre, en la segunda semana estaremos por todo el Oriente de Caldas dando conciertos, seleccionando a los mejores niños. Ellos van a ser partícipes de este bello trabajo y vamos a tener la compañía de varios directores de nuestro departamento. Los que fueron mejores directores en los festivales van a estar acompañándonos como directores asistentes. Los invitamos a todos para que nos acompañen en el Oriente. Vamos a estar en Manzanares, en Pensilvania, en Victoria, en Samaná. Vamos a estar en estos bellos municipios haciendo un repertorio muy importante, repertorio de carácter universal, pero también obviamente rescatando nuestro repertorio colombiano que va a ser de todo el agrado de ustedes. Gracias. 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 Gracias.